Se aprobó el presupuesto municipal de salud y educación, el original, porque no hemos tenido oportunidad de estar en reuniones con los jefes de servicio, porque han estado en paro, pero existe hoy día la voluntad y el compromiso de todos los concejales a partir de enero ir estudiando el presupuesto para ver las modificaciones presupuestarias que se van a hacer para este plan social 2020 que instaló el alcalde Mario Mesa. Está en nuestro compromiso, creemos y estamos convencidos que la ciudad lo necesita. Hay temas que están instalados hoy día en el presupuesto, algunas fiestas, por ejemplo, algunos que están hoy día, bien digo, instalados ahí, pero vamos a hacer las modificaciones presupuestarias para instalarlo, colocarlo en un tema más social que haya en beneficio directo, sobre todo en el empleo de nuestros vecinos, especialmente también en invierno, de mayo a agosto. Todos sabemos que el inicio es muy complicado en invierno, por lo menos en la temporada de primavera y verano. De alguna forma nosotros nos arreglamos, nosotros nuestros vecinos con el trabajo, pero sí, siempre tenemos problemas en esa fecha y ahí vamos a crear empleo.